Bienvenidos a nuestro curso de Revit 2017 enfocado hacia las instalaciones hidráulicas y sanitarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos y presentarles nuestro nuevo curso de lo que es este Revit, este Revit 2017, que como ya les hemos comentado en algunos otros de los videos de esta serie 2017, ha cambiado. Revit ahora viene integrado en una sola interfase todo lo que es el tema de estructuras, lo que es el tema de instalaciones y en esto nos referimos a instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, sistemas de calefacción, en fin, es todo lo que es el BIM, el modelo informático del proyecto. Y en este curso queremos iniciar con lo que es la coordinación del proyecto. Dado que ustedes van a estar manejando un solo Revit, es nuestra intención que ustedes puedan navegar a través de lo que es este proyecto, que va a englobar los aspectos de lo que va a corresponder a la parte arquitectónica, o sea, todo el tema de arquitectura, y aquí mismo vamos a tener que ver el tema de coordinación, vamos a tener que ver el tema de electricidad, y bueno, lo que nos atañe en este curso, que es el tema de fontanería. Pero esto significa que nosotros vamos a tener que estar combinando o viendo lo que puede ser la instalación sanitaria, como lo pueden ver en este pequeño proyecto, y lo que puede ser la instalación de agua fría y agua caliente. Y a la vez van a tener ustedes que coordinar todo esto con los planos. La idea es que si ustedes ya tienen el proyecto arquitectónico, ya tienen las plantas arquitectónicas, ya tienen cortes, fachadas, vistas 3D, bueno, todo esto lo aprovechemos para ocultar lo que son los aspectos de las instalaciones mecánicas, como es lo que estamos viendo aquí, de las instalaciones eléctricas, y dejar únicamente, por ejemplo, en uno de los proyectos, lo que pueden ser las instalaciones hidráulicas. Bien, parte de esto ya lo vimos en nuestro curso de Revit 2017 Suite, pero aquí volvemos a retomar este tema, abundamos un poco más, damos una repasada, y entonces ya pasamos hacia lo que es el ejercicio principal. Una vez que ustedes se pueden manejar en Revit 2017, con todo lo que son los temas de la coordinación, ya nos podemos enfocar entonces hacia lo que es el aspecto muy importante de lo que es un proyecto completo, y eso es lo que vamos a ver en este curso, el que ustedes puedan trazar todas las instalaciones de un edificio, de un edificio completo, y generar los planos respectivos, planta por planta, elemento por elemento, ver desde la parte de los aspectos sanitarios, hasta lo que puede ser la distribución, desde el tinaco, por supuesto, lo que puede ser el calentador, el tanque de gas, en fin, que ustedes puedan entrar a cada uno de estos aspectos, y puedan interconectar por medio de válvulas, como va a ser todo este proyecto. Que ustedes puedan ver, bueno, es que esta tubería viene desde tal parte, podemos verla, y aquí tenemos las válvulas indicadas para cada uno de los aspectos, hasta que, bueno, vemos la distribución de las salidas sanitarias, sus salidas a los registros respectivos. La idea es que ustedes puedan elaborar estos proyectos, vamos a ver por aquí algunas de las vistas, que tenemos por ejemplo aquí de los planos de planta, y que ustedes a partir de estos planos puedan generar toda la documentación de lo que es dentro de un edificio, un edificio mediano como estos, toda la documentación para que los contratistas respectivos puedan generar ya las instalaciones, y conozcan exactamente donde quieran ustedes que se presenten las válvulas, lo que puede ser la parte de las salidas sanitarias, coladeras, en fin, todo lo que está ahí. Tenemos una parte muy interesante que es también la creación de familias, familias especializadas para este tipo de proyectos, y también lo que corresponde a etiquetas, etiquetas para que ustedes puedan estar trabajando todo lo que son sus planos, desde el punto de vista de una documentación totalmente ortodoxa, que puedan ustedes presentarla, y pueda ser ejecutada la obra. Bien, pues los esperamos en este curso de Revit, enfocado hacia las instalaciones hidráulicas y sanitarias, como que, como todos nuestros cursos, se llevan a cabo en su misma computadora, todas las veces que ustedes quieran ver estos videos, y con el soporte y la asesoría del personal técnico de Editorial Piadas.